Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar nuevamente de nuestra caldera NETCAR NWP24-13. ¿Y de qué código de avería vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar del F0. Bueno, perdón, del F1. El F0, ya hablamos en su momento del F1. ¿Qué puede estar pasando? Bueno, ahí hay un error en el interior de la placa. Ahora hay un fallo interno de datos. Bueno, vamos a ver las instrucciones y si hay que cambiar algún parámetro, entrar en el submenú, porque puede ser que no sean los adecuados. Vamos a ver a qué se debe este error interno y no pasa nada, porque tengamos que tirar de datos, de instrucciones y analizar que todo esté correcto. Si no, pues poner los parámetros adecuados. Vale amigos, pues esta era la idea. ¡Chao!